Más cosas que me había apuntado de tema de nanotecnología aplicada a la realidad Transistores de 5 nanómetros de longitud Ojo, 5 nanómetros, aquí ya estamos a un tamaño enorme Para que tu móvil, para el móvil vaya como un tiro, ¿no? Sí Eso ya se usa, se está... Sí, 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 bueno y menos, creo O sea, creo que no está... Creo que no lo han dicho mucho porque, claro No les interesa que la competencia lo sepa Pero creo que por lo menos IMB o una de estas Tiene ya algunos de 3 nanómetros Vale El transistor es el, para mí, el invento más importante del mundo mundial en todas las épocas ¿Cómo, cómo? Más que la rueda ¿Cómo? Más que la rueda Más que el ligoteo Más que una cena con velas Más que un buen partido de fútbol Más que una buena cerveza ¿Me estás diciendo esto en serio? Bueno, más que la birra no sé Está siendo muy fuerte A ver, ¿por qué es tan importante un transistor? El transistor... A ver, vamos a explicar Transistor Porque a lo mejor hay gente que está con el transistor del abuelo Sí, y me lo ponía y sonaba muy bien Transistor es lo que llevan los ordenadores, aparatos electrónicos, ¿no? El transistor es lo que nos permitió empezar a almacenar cosas en unos y ceros Entonces es lo que nos permitió pasar de lo analógico a lo digital Y es lo que te permite hacer circuitos modernos Todos los circuitos llevan un montón de transistores Y todo depende del tamaño y de la cantidad de transistores que puedas meter Un móvil va a ser más potente Cuantos más transistores puedas meter ahí Más operaciones rápidamente puede hacer ese móvil Entonces, claro Lo que es la ley de Moore Que es lo que define el tamaño del transistor a través del tiempo Dice lo siguiente El tamaño de transistor se va volviendo más pequeño cada año Entonces, cada vez podemos meter más transistores dentro de un móvil Dentro de lo que sea, porque cada vez son más pequeñitos Es lo que se busca Entonces, claro, al principio el primer transistor era así Era un transistor, era macro Era una cosa que puedes coger y tocar Pero imagínate que el tamaño del transistor a través de los años Estos últimos años, que ha sido la revolución moderna Los primeros ordenadores eran una sala Claro, claro, claro Los primeros ordenadores eran una sala como esta Bueno, un ordenador Claro Uno, además, que es una puta mierda el ordenador Comparado con lo que tenemos ahora No mueve ni el Minecraft O sea, ese ordenador primigenio No movía ni el buscaminas Estoy intentando convencer a mis amigos y a mi novio De que jueguen al Minecraft Ya, bueno, vas 12 años tarde Es que yo soy de Internet Explorer Ya lo próximo, diles que jueguen al Skyrim también Estoy jugando al Skyrim ahora Skyrim, es un juego que acaba de salir guapísimo Está muy guay, solo vale 70 euros en la tienda del Switch Hijos de puta, los de Skyrim O sea, Bethesda, cómo ha exprimido El juego es histórico, es legendario Pero a precio completo sigue doliendo ¿Cuántos años tiene Skyrim? ¿10? Desde el 2011 Pues 10 10 ya, ¿eh? Oh my god Cómo pasa el tiempo nanomatemáticamente Esto es increíble Total Sí, sí, es verdad Bueno, a ver O sea, que los transistores son muy importantes Cada vez se hacen más pequeños Porque, claro, es como la pieza básica Para poder hablar de unos y ceros Y poder transportar la información analógica A información digital El Internet y todo esto No existiría sin los transistores Está en todas partes En tu móvil, en el ordenador, en la placa abajo Y los transistores ya son de nanotecnología O aún no han llegado ¿Hay transistores ya nano? Claro, claro, claro De hecho, claro, siempre se busca el tamaño más pequeño Claro Obviamente hay limitaciones y todo, ¿no? Pero el tamaño más pequeño ahora se dice Porque no está del todo confirmado Pero se dice que los hay de 3 nanómetros Y eso también iría en ordenadores Sí Es decir, es que no nos imaginemos lo pequeño que es un nanómetro Pero un nanómetro es mil millones de veces más pequeño que un metro Eso es ínfimo Entonces, poder meter esa cantidad de transistores ¿En un milímetro? Porque los haces tan pequeños En un milímetro, en nada Claro, por eso nuestros móviles son tan planos Porque nosotros tenemos herramientas y cosas Que nos permiten fabricar cosas extremadamente pequeñas De 5 nanómetros Juraría que IMDB los está haciendo ahora, yo creo De IMDB, ¿no? No ¿IMDB qué es? No, el cine Internet Movie Database Ah, eso es la Es la web de cine No, tú quieres decir IMB, ¿no? IMB La marca de... La marca, sí No, IBM Eso, perdón IMB, no, no, IBM Tengo las películas metidas en la cabeza Porque el otro día estaba buscando El ranking de una peli que quería ver ¿Cuál? Era Perfect Blue Uy, buenísima, por favor Está chula Mis padres me decían ¡Qué raros estos japoneses! O sea, esa peli es el cisne negro Pero mejor ¿Verdad? Sí, sí ¿Está inspirada el cisne negro en esta peli? No lo sé O sea, no lo sé de seguro Pero me juego el 99 Que Darren Arfowski Que es el que hizo el cisne negro Es fan de... Es que lo he leído por algún sitio eso Es un peliculón Es un thriller increíble Es churísimo Mis padres decían A mitad de la peli ¡Qué chula! Luego ¡Qué raro los japoneses! También te digo una cosa A no ser que tus padres sean muy modernos A menos los míos Les pones un anime Son modernos Porque es anime Y ya de entrada Ya van con el prejuicio Porque bueno Los padres ya sabes Ya dicen que es de niños Ya no van a aceptarlo Pero Perfect Blue Es un peliculón Hostia, además está creo que en todos lados En Netflix En Prime Sí, la vimos en Netflix Pues es un peliculón Que... Olvidaos de que es anime Si no os gusta O... Que no, que no Que es cero mundo friki Tranquilos Es una peli Es una peli Es un thriller oscurísimo Es muy oscuro Y además hay un momento A mí me recuerda No sé si lo has visto Pero... ¿Cómo se llama? Mulholland Drive Para mí no llega A la comida de olla Es que a mí David Lynch Tengo sensación encontrada Con David Lynch Me gusta mucho Y lo odio mucho Me gusta porque Es un genio Pero creo que a veces Le gusta complicar por complicar Yo creo que lo hace a propósito Sí, sí, sí Yo creo que no sabe ni él Lo que hace No, pero creo que alguna vez Lo ha como insinuado Que pensamos demasiado En sus películas David Lynch es un director Que ha hecho películas Súper... Terciopelo azul Por ejemplo Buenísima Chulísima Pero son pelis Que tienen tanta... Es como una vuelta de tuerca Sí, tanto mundo onírico Hizo una cosa muy interesante Que está... Está internet Creo, no sé dónde Pero está por internet Que se llama Rabbids Que es una miniserie De unos 5 o 10 episodios De unos conejos Antropomórficos Y que hablan Que da muy mal rollo Y no tiene ningún sentido O sea Cada escena No la sabe situar A la anterior Me suena eso Es muy liada Es muy, muy extremadamente liada Pero es... Da muy mal cuerpo Porque ahí hay mensajes Muy extraños Pero bueno Nos vamos, ¿eh? Me gusta mucho Este tipo de charla En la que constantemente viajamos A otros temas Pepe Blue, buenísima Bueno, va Más cositas Estamos con los transistores Bueno, eso Que los transistores Son súper importantes Y que los hay de 5 nanómetros Esto hay un montón En internet Si tú buscas 5 Es decir 5 nanómetros Transistor Te salen imágenes Del SEM Que es uno de los microscopios Que... Bueno, yo creo que te salen Del TEM Que es otro microscopio Pero que con los electrones Como te decía antes Que la longitud de onda Que es más pequeñita La frecuencia más alta Pues podemos llegar a ver Cosas tan pequeñas Como 5 nanómetros De resolución Que es, vamos Es algo impensable De hace unos años Aunque ya tiene tiempo El TEM Juraría que es de los 70 O 60 O sea, al final Podremos ver el nanómetro En buena resolución Al final, ¿no? Cuando vaya avanzando O sea, al final